Vamos a seguir aquí en el rancho de los brasileños Que siga la fiesta entonces Que siga la pachanga A ver, que es lo que se va a aventar el día de hoy Que es eso Sur Que no se apague la lumbre Porque se les hace costumbre A ver Esas mantas va Manta Y toda la leña suele más sabroso va Todo, todo Ya le echaste salecita ahí al agua y todo el show Todo Oigan varios kilitos de manta entonces No pasa si se está quedando todo el tiburón Yo pensaba que era menos ¿Cuánto le vas a dar ahí Sur? Unos 20 minutos En 20 minutos ya se deshace solita la carnita va Sí, sola, sola Vamos a esperar el proceso Vamos a empezar a picar los ingredientes A ver Bueno pues aquí vamos a empezar El segundo paso Mi gente ¿Picar los Merjurge? Los Merjurge que va a llevar la mantita Está colorado ese jalapeño Sí Es que hay personas que le gustan coloraditos ¿Y el chavalo? ¿Y el chavalo? El chavalo le gustan verdes ¿Para que no le piquen? Para que no le piquen ¿Qué es lo que lleva la mantita compa Aguata? ¿Qué es lo que le va a echar? Lo que pasa a los pericos No pues la mantita lleva mire Lleva bebocho, lleva tramato, lleva salsitas de esas negras Tomatitos, chilito jalapeño, cebolla, tomate Chipotle Chipotle, aceitunas No pues es un botanón Va a ser un señor mantón Y aparte le va a echar camaroncito Camaroncito Ah pues Lloviéndome mojo Lo bueno es que no se pica la verdura pues ¿Cómo la ves? No pues va a salir elegante Algo bello por el camello Algo bello por el camello Por el palante como el overol Al tirante como un overol Como un overol Es todo Allá está la mantita mire mi gente ya está Esta mi compa polea acaba de llegar va llegando mi compa polea Ah el compa polea es el compa polea Es el caidero 2023 Acaba de llegar el viejo entonces Acaba de llegar llegando Es todo Como que le dio el aroma Olfatea al viejo entonces Como que le dio el aroma a la manta Está como las mosquitas Está como las mosquitas De repente llegan Y luego ya no hay tomate No era palinta del Jimmy Por acá al viejo No era palinta del Jimmy Trajé Venga aguanta te vas Allá el disquito ya está hirviendo Ya no le falta mucho la mantita esa ya para Por eso empecé a picar ya los ingredientes pues Porque ya Ya más o menos le sabe el tanteo pues Ya más o menos va a salir Cuidado más Esta mantita va a salir algo elegante La máxima elegancia Mira llegó la afición del Rancho de los Brasiles Va El mero jefe El viejón El lútero ¿Quién? Lútero 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 de la sierra El lútero de la sierra el viejón Compa lútero no puede hallarlo Compa lútero la comida Ya va a estar la botana Y no llegó el lútero va Este lútero no tiene vergüenza Oye la neta que chulada va Que airecito está corriendo La neta aquí Aquí comen los malos puros Es mantita mi hijo es mantito Está haciendo coche el viejón Está haciendo coche Que machín se mira va Chompira Que machín se mira va la botanita Es el buquete Va el buquete aquí de los De los Brasiles De los Brasiles La mantita con camaroncito Va viejo Y al cliente lo que pida Al cliente lo que pida Ni modo A la neta a mi se me antojó la mantita Y dije vamos a hacer una mantita Y otra vez Ya mando tres veces que la pruebo con esta Hay que repetir Hay que repetir Está buena Y el malito le dicen para cocinar aquí Al Watafay Los pajaritos como que me molesta La pillada de los pajaritos Que chulada va Es una chulada Escuchar el cantor de los pajaritos No hombre se te olvida hasta la mujer Como Como Debe llevar bastante cebollita va Guata Si pues es que El sabor El ajito Y la cebollita Es lo máximo La verdurita va Lo que suelta Ahorita vamos a mirar Ahorita vamos a mirar Verás como va a estar el show Aquí ya quedó el proceso De lo que es la verdurita Que le he hecho ahí Esa verdurita Que es lo que lleva Chirito Chirito Jalapeño Tomate Cebolla Le eché una bañadita de pimientita Para que vaya agarrando el rollo Para que agarre el saborcito Si para que se vaya domando La pimienta no debe de faltar En el Ni la sal menos Ni la sal menos va La salecita le da el sabor Es la de todo el power ¿Quién dijo eso? Tompa Caluli ¿Ya está sur la matita o qué? Ya quedó Mira que machín se me ha echado Ya quedó la matita Ahora hay que echarle lo otro ¿Qué le va a echar ahora? Todos los camarones Los momorones ¿Los momorones? Como dijo el cuate Ya están limpiecitos Y todo el show Todos están ya Para que se vayan mayugando ¿Cómo en el rancho va? Que feliz vivía Dijo la canción Como para no arrimarnos mucho A la luz Vamos a hacer esto aquí En la misma verdura Van ahí todos los condimentos ¿Todo el meljurje? Todo el meljurje El salsiado que le va a meter ahí Para que agarre el saborcito Sí, pues, mire ¿Esa es la salsita inglesa, Basur? Esa es la del Porque es más caro ¿Esa es la del sabor? Mire, de ostión Ah, también lleva salsita de ostión Ya, pues ¿No le gustan las ostiones? ¿Cómo no, mijo? Pero en la concha ¿Cómo? Vamos a echar otra bañadita de pimientita Te dejaste caído de hacha Otra bañadita de pimienta Sí, poquito Yo tenía poquito Bueno, le vamos a echar los chiles jarapeños Y una vez aquí Y una mejor Miren ¿Qué? ¿Vienen enteros, pariente? ¿Vienen enteros, mijo? ¿Te va a enojar el chaval? Hay que picarlo entonces ¿Eh? ¿Te equivocaste o qué? Te dieron Le dieron gato por liebre Le dieron gato por liebre, mijo Estamos a volar ya, mijo Está en calor Miren El cuchillo no corta, yo creo Miren ¿Cuánto tiempo tienes de cocinero? La verdad Porque veo que le entiendes bastante a la cocina, viejo No, pues es que Desde morrito fui muy Me gustó mucho la volana ¿La cocina? Sí, pues Pero aparte de las mantitas De los cebichitos Todo eso ¿Qué otras botanitas se avientan? La barbacoa La barbacoa ¿La barbacoa? Oílalo La barbacoa, dice ¿Eh? Mire, entonces Vamos a echar la mantequilla Y una vez a esto ¿La mantequilla? Sí, amor ¿A qué esa no puede faltar? En el disco Para que agarre sabor, va Sí, pues En vez de aceitito ¿Mantequilla? ¿O también le voy a echar aceitito ahorita? Un poquito Esta no puede faltar A ver, mijo ¿Eh? Ya los momorones Están agarrando color Ya están poniendo rosita, va Sí, mire Vamos a juntar la basura Para que no digan Que somos cochinos ¿Eh? Ahora el chorrito de aceite Bueno, y de que no puede faltar ¿Cuál es? El B8, viejo Va a salir máxima ¿Y ahora esperar o qué? El que sigue, dijo el peluquero Ah, dos B8 ¿Por qué B8, sur? Porque trae de todas las verduras Aparte de la verdurita que le vamos a echar Aparte de la que le vamos a echar Pues lloviendo me mojo Mire Hombre, qué elegante ¿Eh? Ya me está haciendo agua a la boca, viejo Un chorrito de clamato Ese es el de sabor, va Ese es el bueno Ahora sí Hay que ir con la verdurita Sí, pues Vamos a meter leña Sí, está un poco bajona la lumbre La vamos a tener que meter más leña Es que la mantequilla Toma, ahorita se dejaba Al cabo, todo sabe mejor con leña, va Sí, cómo no Miren Eso nomás Esta, compa Es lo que llega en la tortilla, entonces Sí Nomás que nos falta Picarlo más mejor ¿Qué viene siendo? Los chilitos chipotle A ver, viejón Mire Estirio viendo me mojo Ya vienen picaditos Ya vienen picaditos No, parientes Vienen enteros como los otros, mire Ese es el del sabor, va Ese, hombre Qué buen sabor Le da el chile chipotle A la matita, viejo La neta Sí, mire Más que los voy a picar Porque enteros los agarran De uno solo De un solo, en un solo taco Los llevan, les gustan mucho Aquí a los A los chavalos A los chavalos Aquí ¿Ve? Mire Mire Miren nomás Miren nomás Ya estumeando Ya estumeando Mire ¿Qué es ese? Ese es el buquet, va Las aceitunitas Las aceitunitas son el buquete De la mantita, viejo La neta Esas son las que me echaron A volar a mí ¿Cómo así? Las que me echaron a andar Fueron las aceitunas En la cocina Como dijo Jimmy Eres una aceituna Porque en todas las comidas Andas Que sabrosa se mira Mi raza Ya se coció Ya quedó la mantita Elegante Hecha aquí por mi compa Guatapal El cocinero estrella Que traemoslo a la página Vallando Así nomás Vamos a agarrar un limoncito Vamos a ver Y vamos a ver A qué sabe, va Vamos a probarlo A ver qué tal le quedó Aquí en la mantita A mi compa A mi compa Guatapal La del sur Miren Miren nomás Mi gente Vamos a echar un chilito Esto No le echamos mucho Porque va a enojar El chaval Y miren mi gente A ver Guatapal Agarrate A ver Ahora sí voy yo Y él también salió Uno de los rojos Chilito chipotle Que es más chino Al sabor El chilito chipotle Mi gente A la discada A ver 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 ¿Tú quieres un limoncito viejo? Sí como no Porque echarlos Mira Porque me voy a degustar viejo Másima elegancia Y luego con una Una helada Una helada Que tengo ahí Que me está esperando A ver A ver A ver A ver Un saludo viejo 10 por 10 Esto si es manta viejo Está bien elegante Mi raza Nada le faltó A ver A ver Pule a prueba No Trenle buena mano No le faltó Sale Un carter Quedó al llavazo Entonces va Quedó al millón Ahí está Mi racista Un video más Aquí los amigos Aquí seguimos Al tirante Como un overol Puro para adelante Un saludazo Para todos Bendiciones Trenle buena mano